Porque nadie sabemos cuándo va a terminar esta contingencia sanitaria. Mucho desánimo, pérdidas de seres queridos, crisis económica, en fin, muchísimas cosas. Lo que sí sabemos, en efecto, como dice Kiri, que esto ha decaído nuestro ánimo. Estamos tristes y muchísimas veces también deprimidos. Esta mañana estamos con Julieta Lujambio, que como coordinadora de retos femeninos nos va a decir qué está pasando con tantas mujeres, de qué nos quejamos tanto. Bienvenida, Julieta, ¿cómo estás? Qué gusto de estar en esta mesa, guau. Bienvenida. 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 Qué padre, qué padre. ¿Puedo decir cuánto la amo? A ver, por favor, queremos escucharlo. Julieta, tú sabes que te amo desde hace muchos, muchos, muchos años. Yo puedo decir que festejo sus 25 años guadalupanos, maravillosos. Bienvenida. Yo amo que estés aquí porque sí, la verdad, que necesitamos ánimo. Ánimo para esto que estamos viviendo. ¿Cuál es la queja o la tristeza más común en todas las mujeres? Fíjate que la tristeza se esconde muchas veces en otros sentimientos. Y lo que yo les vengo a proponer es como a revitalizarnos. Le pusimos en cinco pasos. En realidad no son pasos chiquitos, son pasotes, son zancadas las que tenemos que hacer. Ustedes saben que hay incertidumbre, impotencia, frustración, mucha angustia, mucha angustia sobre lo que está pasando. Miedo, miedo, ansiedad, todos los sentimientos encontrados. Muchas veces das gracias porque tienes un techo, pero por el otro lado te quejas porque ya no tienes trabajo, porque ya estás perdiendo tu patrimonio. La gente, bueno, no la está pasando bien, no la estamos pasando bien. Entonces lo que hay que hacer es como regresar a la persona, como conectarte. Y este evento que nosotros estamos proponiendo del Día Internacional de la Mujer es eso, como una recuperación, reinvención, un resurgimiento. Porque hemos estado un año bajo condiciones tremendas, con unas amenazas terribles. Tenemos como la espada de Damocles sobre la cabeza. Entonces, en vez de marchar, ahora dijimos, vamos a fortalecer el espíritu de las mujeres. Porque justamente lo que necesitamos es eso, que nos digan si se puede y todos estos cinco pasos que les traigo. A ver, pues ahora vamos a empezar. Ahí va, ahí va, ahí va. El primero, toma conciencia de tus emociones. Justo lo que decías, ¿cuál es la emoción que prevalece? ¿Es tristeza? ¿Es miedo? Como decía Talina. ¿Es angustia? ¿Es enojo? Entonces, yo creo que los sentimientos hay que sacarlos, expresarlos, plasmarlos. Reconocerlos primero. Exacto, reconocerlos y expresarlos de la manera correcta, con la persona correcta, en el tiempo correcto. Y el sentir se saca con el sentir, ¿no? Hablando desde el corazón o expresando. Hay gente que le gusta hacer canciones, hay gente que le gusta pintar, colorear, escribir. Comer. No, eso no, eso no se vale. Expresarlos de una manera correcta. Entonces, lo primero que vamos a tener aquí es como una expresión de los sentimientos, que no es fácil, no es fácil. El segundo es apelar a la fuerza interna, porque todos la tenemos, y más en momentos, Talina, lo sabes bien, de mucha angustia. Todos hemos pasado por un momento muy difícil en nuestras vidas, pero nos hemos recuperado. Y sabemos con nuestra experiencia, Talina, tú y yo, que las cosas pasan después de muchos años. Sabemos que todo pasa, que podemos apelar a nuestra capacidad de resiliencia, no es a que todos tenemos para salir de la adversidad. Y que con un aprendizaje podemos potencializar eso que nos está pasando para convertirnos en otras personas, en personas mejores, en personas que sepan aprovechar las circunstancias. ¿Tú crees, Juli, que esto nos va a llevar a ser mejores seres humanos? Yo creo que depende de cada uno. Cada uno de nosotros se tiene que hacer cargo de lo que nos está pasando. Si lo dejamos ahí en el basurero, a que todo se componga, no se va a componer. Al contrario, crece más, ¿no? Exacto. Pues es confiar en que tenemos una fuerza interna y sacarla, ¿no? Explotarla, ese sería el segundo paso. Así es, el segundo paso. Como ves, son zancadas, ¿eh? Sí, sí, son zancadas. Porque es muy lindo. Pero dentro de estas zancadas, la pregunta preolímpica, ¿de dónde sacamos fuerzas para seguir adelante? Pero para seguir adelante, con ánimo, con entusiasmo, con positividad, con darle gracias a Dios todos los días por estar vivos y estar, este... Gracias. Por eso yo digo que la comida, porque cuando comes y comes a gusto y comes con tranquilidad, es una paz interior también para la familia. Pero cuando estás preocupado porque no puedes llevar esa comida, porque no tienes champa... Exacto. Es que ahí viene esa desbalance, ¿no? No, no es tan fácil. Me agradeces por estar vivo, por tener todo, pero a la vez dices, ok, estoy bien agradecido, pero me falta esto, ¿cómo le hago? Así es, yo creo que hay que adoptar siempre, y más en estos casos, la flexibilidad, ¿no? Ese es el siguiente punto. Ese es el siguiente punto. Hay que adaptarnos a las circunstancias. ¿Cómo me adapto si no tengo que comer? ¿Cómo le hago? Yo creo que hay siempre, si pones en el radar de tu vida qué es lo que quieres, siempre vas a encontrar una respuesta, siempre vas a encontrar a alguien que te tienda la mano o vas a resurgir en ti mismo esa creatividad que había estado escondida para buscarle, como decimos en México, le buscamos para salir adelante, ¿no? Darwin decía que las especies que sobreviven no son ni las más fuertes ni las rápidas. Son las que se han sabido adaptarse. Son las que se han sabido adaptar. Y dicen que el ser humano se adapta a todo, ¿no? A todo, menos a dormir, a comer, a tomar agua. Claro, pero al final somos, no sé cómo se diga, adaptables. Claro. Flexibles, flexibles. Yo creo que en nosotros, en nuestros genes, está esa capacidad evolutiva de buscarle, de encontrar. Pero hay que fluir con la vida, no hay que resistirse. Si tú te resistes a que yo quiero lo que tenía antes de la pandemia, pierdes, te desgastas. Para que no nos come el tiempo, a ver, vamos con el punto número cuatro. Cuatro, no dejes de moverte en todos los sentidos de tu vida. Moverte físicamente, intelectualmente, prepárate. Y también yo aquí pongo otra cosa. Es porque mucha gente dice, agradezco, agradezco que tengo un techo, agradezco, pero yo le agrego algo. Agradece con retribución. No solamente te quedes ahí sentado, sino es algo por alguien. Aquí Terea Mea nos viene a decir, dale la mano a la que sigue. Siempre encuentre en el servicio esa posibilidad de poder resurgir. Porque tenemos este también espíritu de autotrascendencia que es maravilloso. Salir de uno mismo para encontrar una persona a quien amar o una causa a la cual ser. Y ahí recibes más de lo que das. Y ahorita me lo dijo Wicho, perdón. Me lo acabas de decir hace un minuto fuera de cámara. Me dijo, mientras más das, más recibes. Y el último paso es ten fe, porque ahora más que nunca la vamos a necesitar. Y fíjense que estoy viendo esto de sale el sol. A mí me recuerda una frase que alguien me dijo hace mucho tiempo cuando yo inicié a estudiar logoterapia. Que iba así con el alma destrozada, acaba de morir mi hermano. Y una logoterapeuta me recibió y me dice, ¿tú crees que... ve esa nube negra. ¿Tú crees que el sol está ahí detrás? Le dije, por supuesto, no lo dudo. Así es la fe. Muchas veces decimos, tenemos fe, pero en realidad no la tenemos. La fe es como decir, claro que sale el sol para todos. Claro que el sol está detrás de la nube negra. Simplemente hay que esperar. Hay que tocar tu corazón. Y hay que decirle a la vida qué es lo que quieres. En qué persona te quieres convertir a partir de lo que te ha pasado. La fe no la podemos perder, más en momentos de turbulencia. Ahí está, como dice el Papa Francisco, una de las raíces más fuertes que nos va a sostener en la tormenta. Y creo que practicar la fe es bien importante, no solamente cuando tenemos problemas. Porque es cuando rezas o es cuando crees en algo. Cuando estás feliz es cuando más debes de agradecer. Entonces, creo que es practicarla y ejercitar ese músculo que se llama fe, ¿no? Así es. Hay un horizonte de esperanza dentro de lo que nos está pasando. Y yo creo que si todos, absolutamente todos nos revitalizamos, resurgimos de esto, vamos a salir como los países salieron de la posguerra, Talina. Tú lo sabes, lo sabemos todos. ¿Qué vas a hacer el lunes? El lunes tenemos un super evento justo para esto, para reinventarnos, revitalizarnos, fortalecernos y resurgir. Es un evento online al que estamos invitando a todas nuestras amigas de Sale el Sol y amigos también. ¿Qué tal lo que puedes decir? ¿Para todo? Para todo. Para aprender, bueno, claro. Se va a ver, lo que les estamos pidiendo es que se metan a la página de Retos Femeninos, www.retosfemeninos.com, y ahí los derivamos a la página de www.dainternacionaldelamujer.com.mx. Ahí van a ver 20 ponentes excepcionales de la talla de un doctor Ruiz Soto, de un doctor Jorge Bucay, de un doctor César Lozano, de un Alex Rovira, de una Tere Bermea, de una Lisi Rodríguez, de una... El lunes, ahí estaremos. Pilar Sordo, Ingrid Macher. Nos tomamos de la mano, nos tomamos de la mano y pensamos en la verdadera fe, porque la verdadera fe, decir fe es muy fácil, pero adquirir la verdadera fe es lo difícil, porque es cuando se adquiere la paz interior. Qué bonito, muy bonito. Con esta nos quedamos. Gracias. Gracias. Gracias, Julieta. Gracias. Gracias.